Hola gamers, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a ver el Elite Grand Prix del Tech Rules y ya tenemos con nosotros el primer Grand Prix, como os dije en esta temporada vamos a tener dos Elite Grand Prix y un Grand Prix normal y vamos a comenzar con este Elite Grand Prix del Tech Rules que como sabéis además nos venía en el tema de las novedades, el del Valhalla que creo que viene después, no venía pero vamos a tener para comenzar, tiempo para desbloquear la Q1, 21 horas y 59 minutos así que 22 horitas tenemos para que comience la Q1, entonces compite en un grupo de 20 oponentes para clasificarte las rondas finales para poder ganar los premios, vamos a ver los premios a ver qué tal están, como lo han puesto, mejor 1%, o sea las recompensas no las veo nada mal no las veo nada mal, 3 piezas épicas, 2 piezas épicas y 1 pieza épica, lo que me preocupa es el mejor 1% lo que quiere decir que el que entre en grupo 1 va a ser difícil, ¿vale? luego tokencitos, créditos, paquetes de personalización y sobres de clase S vais bajando, como sabéis los Elite GP, si no os lo repito, no es un GP en el cual consigas llaves básicamente lo que sueles conseguir son planos del coche, del Tech Rules, así que el que no tenga la llave pues ya lo siento y pues piezas épicas si quedas primero, segundo, tercero en el grupo 1, tokencitos, etc. entonces el grupo 2, 10%, ok, este es mi grupo natural, yo si hago un buen tiempo acabaré aquí no creo que acabe en el 1%, habitualmente yo suelo rondar en torno al 2-3%, por decirlo claro entonces cuando el 1% es 3%, si hago mi mejor tiempo entro, si me sale bien pero si no, por defecto suelo estar por aquí, ¿vale? entonces por ahí haré 3-4% y por eso caigo en el mejor 10% en los Elite GP yo os recomiendo que hagáis un buen tiempo, aquí no hay llave no os tenéis que preocupar demasiado y vais a conseguir tokencitos, ¿vale? igual es mejor grupo 3 porque conseguiría los tokens más fácil, bueno, pero en el grupo 2 existiría la posibilidad de conseguir una pieza épica, lo cual me vendría bastante, bastante bien así que nada, intentaremos entrar en el grupo 2, le daremos la mayor caña pero ahora vamos a hacerle el truco que siempre os comento para las clasificaciones para clasificarte seguro, bueno, luego tenemos el grupo 3, mejor 25%, tenemos tokens igual que siempre y luego tenemos el grupo 4, mejor 75% y el grupo 5 ya para el resto de la gente ahí tenemos tokencitos y como os he comentado es el Tech Rules es el Elite GP del Tech Rules, aquí lo tenemos, el Tech Rules AT96 Tracked Version, ¿vale? ahí nos lo dejan al máximo y este es el primer coche de Grand Prix que tuvimos en Asphalt, ¿de acuerdo? es el primero, el vinilo que tengo puesto, ese naranjita, es el de la primera posición que conseguí quedar primero en el primer Grand Prix, en ese Grand Prix fue un poco extraño es muy distinto a los que estamos acostumbrados ahora mismo porque ese Grand Prix, todo el mundo, en el grupo que te tocaba teníamos las mismas posibilidades de llave, eran llave los 3 primeros además vinilo de primero, segundo y tercero, ¿vale? que era el naranja que es el que tengo yo, es el de primero, vamos a verlo el verde creo que era el del segundo, ¿veis ahí como pone 0-1? este era el vinilo del primero, luego está el segundo creo que era el verde y el tercero que era el rojo, eran bastante distintos todos los vinilos luego fueron cambiando ya esa modalidad de que los vinilos fueran distintos y la mayoría de los vinilos solían ser iguales, ¿veis? este era el segundo y este era el tercero, la verdad que el rojo a mí me gustaba el rojo a mí me gustaba bastante, este 0-3 entonces cuando veis a alguien en rojo, en verde o en naranja es que consiguió vinilo, quedó primero, segundo, tercero y que consiguió la llave en su día, ¿vale? en la llave en ese día en el GP así que ahí lo tenemos, bonito coche y vamos a intentarlo subir, a ver, yo solamente lo tengo en 3 estrellas me quedan bastantes para la cuarta estrella no sé si intentaremos ir a por esa cuarta estrella o no intentaremos ir a por esa cuarta estrella ya veremos, ¿han puesto sobres ya en la tienda? vamos a verlo y ahora os enseño el truco no, ah sí, aquí están tenemos por 90 solamente sobres de planos que en mi caso es que ya tengo llave y para el que no tenga llave, por 120 existe la probabilidad de llave aquí yo os recomendaría un poco el truco de la caza y luego cuando veáis que en la caza habéis tenido muy mala suerte pero es que esta caza está teniendo muy mala suerte en general tampoco es una caza que sirva demasiado pues igual vas y te compras uno de 10 pero solamente para el que quiera mucho, mucho este coche yo ya estoy un poco desanimado con el tema de los sobres de llave yo por suerte este coche ya lo tengo con llave no me tengo que pelear con esto y además supongo que habrán puesto, eso es a ver, 5 planos nada, no es una oferta muy atractiva la verdad a ver, tampoco es la más horrible del mundo sobre todo, oye, 10 sobres y 5 planos podríamos estar hablando igual de venga, 11 planitos del Tech Rules un poco caro por 10 euros la verdad y el resto pues todavía mucho, mucho más caras así que nada, tampoco lo recomiendo demasiado esa oferta y vamos al Elite GP entonces lo que siempre os comento el truco para que la Q sea sencilla luego da igual quieras ir a grupo 1, grupo 2, grupo 3 luego en la Q es donde tienes que hacer tu buen tiempo y ahí más o menos ir al grupo que quieras pero antes de eso lo que tienes que hacer es dejarte en margen como aquí no nos pide tiempo a veces sí que te pide tiempo en los GP tienes que hacer por lo menos el tiempo que te pide mínimo porque tienes que conseguir 3 objetivos pero aquí como no te pide solamente hay que hacer impulsos de Nitro 2 entonces vamos a darle cañita le damos a jugar y yo como siempre Roma cruce el Tiber me dejo cierto margen al principio ¿vale? hago unos 5 segundos peor de lo que pudiese hacer y luego la Q1 voy a tener una Q1 muy sencilla ¿por qué? porque te toca en el grupo de gente que más o menos ha hecho esos tiempos ya digo el GP del Tech Rules fue para todo el mundo igual lo que pasa es que te hacía lo mismo te ponía con la gente que hacía tus tiempos yo tuve mucha suerte tuve un grupo bastante asequible de hecho casi hice perfecto solo en la última ronda no conseguí veis ahí más o menos cuando hago 5 segundos ya salgo solo en la última ronda no conseguí quedar primero en el resto hice todas primero pero luego había gente muy buena que claro lo malo es que le tocó un grupo que solo los 3 primeros tenían llave y a pesar de que hiciesen tiempazos pues no consiguieron la llave una pena ¡uhu! venga volamos por aquí que es lo más rápido así me voy acostumbrando saltamos por aquí a ver el coche es un cochazo ¿vale? y ahí lo tenemos terminamos más o menos con este tiempo 35 pues probablemente tenga una Q sencillita y mañana sí que le intentaré dar un buen tiempo ¡ay! se me ha olvidado lo de los 2 nitros entonces ahora sí que vamos a hacer 1 con 2 nitros si no tendría que terminar la carrera 3 veces ¿de acuerdo? así que este es el truco que es lo que tenéis que hacer para que tengáis una clasificación sencilla dejaros cierto margen al principio os quedáis parados o empezáis pero vais muy mal o cosas por el estilo más o menos un margen de 5 segundos luego os va a poner un grupo con un margen de tu tiempo de 5 segundos ¿por qué? porque es que al final si haces muy buen tiempo luego te puede tocar un grupo complicado y de ese grupo complicado solamente pues la mitad conseguirán pasar a la... a las rondas finales luego tendrías la Q2 ¿vale? que en la Q2 sí que lo podrías volver a intentar más o menos 5 segundos luego en la Q2 lo puedes volver a intentar y no pasaría nada y luego si no creo que es por créditos porque los Elite GP me suena que es por créditos no lo sé porque nunca me ha pasado al final yo siempre me clasifico gracias a este truco clasificarse es fácil ya el tema de conseguir la llave o quedar los primeros puestos pues eso es más difícil ¡wow! a ver si te estrellas también ayuda mucho para el tiempo vale importante hay que hacer los dos impulsos de Nitro entonces vamos a hacer un impulso de Nitro y otro impulso de Nitro creo que eran dos solos ¿no? ¡no! se han cargado la pared aquí había un pequeño bug que ya lo han arreglado que no os penséis que lo han arreglado porque nosotros subimos vídeos en la global pasó exactamente igual y luego ya lo arreglaron más adelante y te pegabas contra la pared y podías podías entrar bastante más rápido pues ahí lo tenemos impulsos de Nitro y como veis ya se me ha habilitado toda la segunda parte que es giros 360 ¿no? a ver que es lo que me falta saltos 3 vale y giros de Tonel 2 seguidos entonces el primer giro de Tonel hay que pillarlo venga vamos a volverle a dar otro intento y mañana ya tendríamos la Q1 ahí yo sí que os recomiendo que hagáis vuestro mejor tiempo ¿de acuerdo? es un LTGP tenemos intentos infinitos luego y no pasa nada con mucho vas a perder o ganar algo más de tokens y además si quedas en el grupo 1 o grupo 2 tienes la posibilidad de conseguir una pieza épica que viene muy bien de este cochecito que además nos lo piden en el inferno pero nos lo piden al máximo con piezas épicas o sea que en ese caso a mí me da un poco igual puesto que no lo tengo al máximo lo tengo más o menos en la mitad entonces le tenemos que dar 2 giros de Tonel entonces es importante en este giro tomarlo un poco más alto para que haga los 2 giros ¿veis? ahí 3 giros 3 saltos así que 1 2 y si no me estrello perfecto el tercero saltamos por aquí yo creo que ya hemos hecho los 2 impulsos de Nitro ¿no? aquí es más rápido por aquí y 35 ya os digo yo no estoy buscando tanto el tiempo para tener una Q1 tranquilito terminamos hacemos los saltos hacemos los giros 360-62 y ya está y cuando nos clasifiquemos si que se nos habilita ya cuando nos clasifiquemos mañana en la Q si se nos habilita esta otra parte ¿ves? clasifícate para las rondas finales y ya tienes tokencitos oye pues 35 tokens sobre todo lo que se van a conseguir son tokens y creo que algún plano del Tech Rules no se consigue la llave la llave la única manera de conseguirlo ¿vale? es en la tienda entonces para que esté muy interesado es un muy buen coche todo hay que decirlo pues aquí tenéis la llave yo en mi caso ya lógicamente la tengo y yo ya no recomiendo que gastéis en no a ver sé que mucha gente consiguió desbloquear coches con sobres de llave pero yo he tenido muy mala suerte y ya he decidido que no gastaré más tokencitos azules que mucho me cuesta ganarlos como para gastarlo ahí en llaves bueno ya veremos ahí gracias a eso sí que descubrimos un poco el truquillo de que era lo que había que para mejorar el drop ¿vale? porque mucha gente sí que consiguió la llave con esos drops y en mi caso pues oye no pude entonces aquí lo tenemos como veis ya se nos pone la siguiente ronda empezará pronto empiezan 22 horas y 33 minutos así que mañana dentro de 22 horas y 33 minutos vamos a tener el Elite GP del Tech Rules oye perfecto además conseguimos tokencitos me viene muy bien además tenemos ahí para mejorar el coche en este caso pues ya iremos viendo a ver si me dan muchos planos del Tech Rules pero habitualmente los Elite GP dan muy pocos planitos ¿vale? o sea no es un evento que digas te dan un montón de planos o cosas por el estilo no la verdad que en ese sentido es más para conseguir algunos tokencitos y sobre todo pues para disfrutar un poco tienes intentos infinitos son siempre cortitas ¿vale? el problema es que te tiras horas y horas y horas y horas en cada una de las rondas la verdad que es un poco ahí horrible y nada pues ya tenemos con nosotros el primer Elite GP y seguimos teniendo el evento especial del Inferno no ha empezado esto sigue exactamente igual más allá de lo que visteis cuando lo suba dos estrellas probablemente sí que ya le demos cañita y consiga estos 50.000 a ver qué tal y ya desbloquearemos este la etapa 2 y ya sería 18 y ya iría por la etapa 4 no lo hemos empezado habrá que darle caña esperemos hombre tenemos 24 días esperemos que no haya problema y nada espero que os haya gustado este vídeo dale un fuerte like suscríbete si no estás cicluto este verde donde pone Balsgamer aprovecha si no le has dado dale a la campanita si te avisa siempre y nos vemos en un próximo vídeo ¡saludos!